Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad que se encuentra en casa, comentándoles que me encuentro en la puerta de Ecopetrol, donde se está realizando una movilización, una protesta a esta hora, durante esta tarde, y precisamente en diferentes sitios de Barranca Bermeja, de la refinería. Pero para ampliar esta noticia tenemos al director Edwin Palma, quien nos contará acerca de esto, qué es lo que se está llevando la asamblea permanente precisamente en el comité de paro de acá de Barranca Bermeja. Bueno, a las 4 de la tarde iniciamos una acción de protesta pacífica, un plantón, una asamblea permanente, con trabajadores, con nuestros dirigentes que se han desplazado de distintas partes del país a participar de este plantón, con estudiantes, con jóvenes, con campesinos, que hacen parte del comité distrital de paro, pero que hacen parte de todas estas ciudadanías que están protestando legítimamente contra el gobierno Iván Duque, que también gobierna Ecopetrol. Hoy se están realizando varios plantones, ¿en qué lugares se están haciendo? Lo estamos haciendo en las distintas puertas de ingreso a la refinería, la puerta principal, la puerta de la policía, que llaman aquí, la puerta 133, la puerta norte, la puerta principal, mejor dicho, todas las puertas que Ecopetrol se inventó para romper las actividades sindicales, hoy están siendo acompañadas por plantones y protestas por grupos de personas que han decidido respaldar. Esperamos que más ciudadanos nos acompañen en esta protesta para seguir en el paro nacional. Edwin, Ecopetrol le ha mandado un comunicado acerca de los trabajadores, la excursión de unos trabajadores. Pues Ecopetrol, recuerdo que el año pasado también dijo lo mismo, que ellos no habían ordenado nada, que los contratistas son independientes y lo que estamos viendo es que los contratistas, obviamente amparados por Ecopetrol, están suspendiendo contratos, anticipando vacaciones, trasladando nuevamente la decisión de cerrar las puertas a los hombros de los trabajadores. Decisión que rechazamos, como lo hicimos el año pasado, y esperamos que Ecopetrol con esto lo que ha hecho es meterle leña al fuego, agravar la situación social porque le quita ingresos a los trabajadores. Hoy Ecopetrol debería estar vacunando a la población barranqueña, a los trabajadores y generando empleos sociales. Y lo que está haciendo es quitarlo, quitándole ingresos a los trabajadores tercerizados, que son los que en las crisis petroleras han pagado los platos rotos. Gracias Edwin por acompañarnos en esta emisión. Nosotros nos despedimos, pero no si antes que ustedes observen lo que se está viviendo hasta ahora, el panorama que se ve hasta ahora en la puerta del 25 de agosto. Aclararle que se lleva a cabo en las diferentes puertas de Ecopetrol, estas protestas, estas manifestaciones que se han dado de forma permanente por el Comité de Paro y por la USO. Los despido ustedes con más información en estudio.